En este vídeo te mostraré cuál es el sonido que provocan los amortiguadores cuando ya no sirven por desgaste de uso, vencidos por falta de aceite o sin presión, cómo es que se escucha el golpeteo en diferentes situaciones. Por ejemplo en caminos irregulares como baches, zanjas llenas de lodo y tierra suelta. Los amortiguadores deben soportar las imperfecciones del camino y aminorar lo más posible para que los pasajeros no lo perciban y estén cómodos. Aquí otro de los ruidos que hacen las bases de los amortiguadores cuando están dañadas y se giran por completo las llantas para dar vuelta. Esta es una comparación entre un amortiguador nuevo y uno dañado, simulando un aumento de velocidad al mismo tiempo que pasa por caminos difíciles. Ahora, así es como una suspensión trasera trabajaría sin amortiguadores, solo con los resortes independientes. Por esto mismo es que se complementan y son uno en la parte delantera, además de tener una base que gira cuando la dirección lo necesita. Reciben más los impactos, se desgastan más rápido, pero ayudan a tener mejor estabilidad y tracción para el auto. Por último, las bases de amortiguador también se desgastan, ya que en su mayoría son de goma o hule rígido, que se daña, se rompe y agrieta con el uso. Este es el ruido que provocan cuando ya no sirven por completo. Si la información del video te sirvió, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.